Esta es una invitación para todos los muchachos de Ciudad Bolívar para que participen en el Festival Ojo al San Cocho. Esta es propiedad de ustedes, de este festival. Manten sus videos. Todo lo que se va a mostrar en el festival son trabajos hechos por ustedes. Y además hay la posibilidad que el ganador se vaya para Cartagena, invitado por el Festival de Cine de Cartagena, con todo pago, pasaje, hotel, alimentación y van a tener escarapela del festival. Así que participen, no sean indiferentes, hagan la diferencia, hombre.